Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Tiene problema. Como es costumbre. Qué gusto. Miren, tenemos necesariamente que hablar. No, hombre, usted va a hablar de eso hoy. ¿Eh? Usted va a hablar de eso hoy. Funda. Deja que eso corra ahí. Que eso siga corriendo. Sí, hombre. Tienen derecho a comer, ¿verdad que sí? Pero el Ministerio de Educación es para eso. ¿Cuánto fue que nombraron? Entre 10 y 15 periodistas de Santiago. Pero eso, pues, remita o que eso. No, no, no. Yo no le pregunté. ¿Y el qué? Hay gente enferma ahí. Sí, que merece. Que hay gente que merece. Pero Educación no es para eso. Lo mismo que he dicho. Cuando meten botellas en salud pública. Salud pública no es para eso. El gobierno tiene demasiadas instituciones para usted nombrar periodistas. Para usted nombrar a quien usted le dé su maldita gana. Usted no puede mandar gente a que sea botella. En Educación. Y no puede mandar botellas a salud pública. Porque eso grita ante la presencia del señor. Pero no debe ser periodista. Eso llora. Pero eso no debe ser periodista. Botella. Ahí a quien lo están nombrando una institución. Diga, va a decir, ve, tú vienes cuando quieres. Seguro le van a sacar caliche ahora. En Educación. Le sacan caliche en Educación. Mire, mire, mire. ¿Qué hace? ¿Cuál es la labor de un periodista en el Ministerio de Educación? ¿Relación? ¿Relación pública? En la regional. ¿Y en los distritos que están? En los distritos escolares. ¿Qué hay? Si eso se maneja directamente desde la capital y desde la regional. Eso lo maneja Alonso, qué sé yo, cuánto. Exactamente. Y en Santiago, nuestro amigo Tony Rodríguez. ¿Verdad? ¿Para qué sirve un periodista en Educación? Pero así lo estructuró el PLD. Y está mal estructurado. Y lo criticamos cuando el PLD y lo criticamos ahora. Es que esas son fuentes de empleo creadas para ellos tener adocenado a mucha gente. Eso es verdad. Eso ahora pasó al PRM. ¿Ves lo que pasó? Sí. Entonces el PRM. Una práctica manida y rechazada por la sociedad decente. Me van a criticar los periodistas que fueron nombrados, pero a mí me da un pito. Pero yo te voy a decir una cosa. Quien hizo el listado me va a criticar, me da otro pito. ¿Y quién fue que hizo el listado? Otro pito y dos cornetas. ¿Quién fue que hizo el listado? Que no sé, porque no me ha querido dar ni el listado ni quien hizo el listado. Solo me dijeron que hay entre 10 y 15 nombrados. Periodistas. Periodistas. ¿Y por qué los nombran ahora? ¿Ahora es que los dejeciste Educación? Cuando van de salida. Ay, que necesitan votos, que cayendo, que velo. No, no, solo votos, voces. No, no, votos. No, eso no es por votos. Ay, yo para la familia que usted le mete 50 mil pesos, que yo lo dudo que yo le esté dando 50 mil pesos. Pero te digo, José, que eso no es por votos. Eso no es 50 mil pesos. Eso no es por votos, es más, por percepción. ¿Por qué los dejeciste Educativo termina ganando un periodista, si vas a trabajar, y no lo nombraron con privilegios, 28 mil, 27 mil pesos? Si acaso. 22 mil 500. No, joda, coño. Llega menos de 25 la mayoría. Y yo voy a perder tiempo hablando de eso aquí. No, pero hay que decirlo. 22 mil pesos. Eso es parte de la dinámica periodística. Pero peor es el que le coge 22 mil 500 pesos. A un gobierno que va dejando la raya amarilla, bajando a dos manos el presidente, que los periodistas come vaina, y los amigos de ustedes come vaina de aquí de Santiago, pues yo no soy de esa línea. No, usted no es de Santiago. Yo soy de campo. Yo soy de campo. Usted viene a diario desde el campo. Yo a diario vengo rompiendo tapones y vainas para llegar aquí. Yo vengo de un campo de Santiago que queda allí como a 8 o 9 kilómetros de la ciudad. Ahora, esos periodistas no pueden decir ni venir a refutar, ah, que el presidente, que hay que respetarlo, que tiene que respetarse el presidente. El primero que debe respetarse es el presidente de la república. ¿Y cómo debe respetarse? Y respetar su investidura. Respetarse, no, primero respetarse él, porque fue él que prometió cambios. Y los cambios no se están viendo. A mí me llamó alguien hoy a radio y me dijo que tú te has equivocado porque el gobierno ha ido en 3 años, no ha tenido tiempo. Digo, si no tiene en 3 años tiempo, quitémosle los 4 años que tiene a los gobiernos y vamos a darle 8 años a los gobiernos. Que no sea cada 4 años las elecciones, sino cada 8. O que le demos 20 al PRM y que ellos pongan a su presidente que quieran. ¿A qué le ha dado tiempo a cobrar los sueldos mensuales? ¿A qué le ha dado tiempo a ir a las instituciones públicas mensuales, a los bancos a buscar los cheques, a buscar a los cajeros, los chelitos que tiran, que son buenos sueldos? Entonces, si usted no da esa vaina, quitése de ahí. Y los viáticos que le depositan. Claro que ha bajado el presidente de la república y no es un secreto para nadie. Se ha dicho constantemente en esta plataforma que el presidente ve picada. Que hay periodistas que se han puesto bravos, póngase bravos, brinque y caiga de narga. Y cuando usted caiga de narga, entonces usted se va a donde un ortopeda, a veces no se ha partido algo por ahí. Pero le voy a decir una cosa clara. El presidente de la república le falló al país en los cambios con los funcionarios. No se han cambiado funcionarios que deberían haberle volado la cabeza hace rato, que no sirven. Desde el primer año. Y se han ido llevando entre la pata de los caballos, lamentablemente, la gestión presidencial de Luis Abinader. Y esos mismos periodistas que salen a defender a Luis Abinader discretamente, porque no dan la cara. ¿Qué te mandan? Los mandados. Pero esa gente cobra bien, José. ¿Cómo que no dan la cara? No dan la cara. Lucildo Gómez tiene un listado de gente que él le paga mensualmente. ¿Para qué le paga? Y le coloca buena publicidad. Esa gente tiene que poner el pecho por el gobierno de Luis. ¿De qué le ha servido a Lucildo Gómez, estratega del gobierno, colocarle publicidad a medios que no ha dado resultados? Que no dan números. No dan números. No dan números. Porque si el presidente se respetara. No tienen rating. Si el presidente se respetara e hiciera una evaluación, determinaría inmediatamente que ni sirve él en el área como estratega, ni ha servido las estrategias que él ha colocado en los medios de comunicación. Porque el presidente, en vez de subirlo que está bajando, ahora bien, ni el diablo salva al presidente de la república de la picada que lleva. ¿Por qué no lo salvan? Porque es que lamentablemente se han deteriorado los servicios. Y donde hay funcionarios que administran esos servicios que se han deteriorado, el presidente no ha llegado como buen gerente a quitarlo. Están ahí todavía. Entonces no es un problema de José García. No es un problema de David Lantigua, ni de los opinadores, ni de ningún otro comunicador del país que le está enmendando la plana al presidente de la república. No es una falta de respeto periodista. Es una falta de administración que ustedes tienen que ver, que no han querido ver, desgraciadamente, que se le ha ido cayendo el gobierno de las manos. Y por su engreimiento que tienen, por su prepotencia, y creerse los abelotodos en el gobierno, los estrategas, los mejores estrategas que han venido de otros países a la república dominicana, es que están en las condiciones que están. Miren hoy la muestra más reciente de la Gallup. 47. A un presidente que otras encuestas le estaban dando, le estaban dando 52.7. Y hasta 53 al presidente. Pero ella la presenta con orgullo. La Gallup de ayer, de Antonio España y RCC Media, la presentan con orgullo. Y eso no es de Luis también en esa encuesta. Parte. Entonces, parte de las negociaciones con Antonio España. Si RCC Media ha publicado una encuesta, que yo no creo en Gallup, se lo dije a ustedes ya. Yo creía en Gallup, hasta que Gallup metió los dos pies en un solo zapato, en la pasada encuesta que presentaron. Yo no creo en Gallup. Yo no creo en encuestas ya en República Dominicana. Pero, lamentablemente, eso es una muestra que va dando a decirle al país, que el presidente de la república y la administración de Luis, no va bien. Y les reitero a los PRM, miren, prendan vela, prendan velones, volteen la vacidilla boca abajo y comiencen a rezar para que Luis sea el candidato. Porque si Luis Abinader se convierte en un hombre responsable y decide no aspirar a la presidencia de la república, se enterró el PRM. Debuto y despedida. No, ahí mismo tienen que hacer la despedida.